esta noche. ¿Qué tal hermano? Buenas noches, buenas noches, hermano Chic. Pues aquí de regreso una vez más para compartir con ustedes cerca de Jesús, el hermoso Jesús y lo hermoso que le transcurrió en su vida, aunque sabemos que su vida como fue. Yo creo que escuchaba lo que los hermanos expresan acerca de quién representa Jesús para ellos, ¿no? Y creo que es muy hermoso oír que de cada uno tiene diferentes formas de sentirlo o diferentes formas de expresarlo. Y yo les voy a leer un poco. Pongan atención, quizás para algunos esto sea un poco distinto, pero les voy a ir leyendo poco a poco. El hermano Chic les va a estar hablando relacionado al tema. Yo les voy a ir dando un poquito de lectura. Lleno de cólera, Pilato salió del pretorio y dijo a los judíos, pongo al sol por testigo de que nada he encontrado de reprensible en ese hombre. Mas los judíos respondieron al gobernador, si no fuese un brujo, no te lo hubiera entregado. Pilatos dijo, tomadlo y juzgadlo según vuestra ley. Mas los judíos repusieron, no nos está permitido matar a nadie. Y Pilatos reguario, es a vosotros y no a mí, a quien Dios preceptó, no matarás. Y vuelto al pretorio, Pilatos llamó a Jesús a solas y lo interrogó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿dices eso de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilatos repuso, ¿por ventura soy yo judío? Tu nación y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mis servidores habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilatos exclamó, ¿luego, rey eres tú? Pregunta, Pilatos. Replicó Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad, el que oye mi palabra, la verdad te escucha. Dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Y Jesús respondió, la verdad viene del cielo. Pilatos le preguntó, ¿no hay pues verdad sobre esta tierra? Y Jesús dijo, mira, como los que manifiestan la verdad sobre la tierra son juzgados por los que tienen poder sobre la tierra. Aquí, hermanos míos, se puede ver que aquel que profesa la verdad va a ser perseguido. y en el caso nuestro nos persiguen aquellos que nos apuntan porque no comprenden y están ciegos y sordos. Pero usted es un bienaventurado porque usted puede comprender las palabras que compartimos en esta transmisión y en este canal a través de los otros hermanos que no sé si se presentarán o no, pero estoy seguro que en el corazón están con nosotros. Soy bienaventurado usted, amigo mío, que escuche lo que sigue. Le voy a dar una pequeña más. Dejando a Jesús en el interior del pretorio, Pilatos salió y se fue hacia los judíos a quienes dijo, no encuentro en él falta alguna. Mas los judíos repusieron, él ha dicho que podría destruir el templo y reedificarlo en tres días. Pilatos les preguntó ¿qué es el templo? Y los judíos contestaron el que Salomón tardó cuarenta y seis años en construir y él asegura que en solo tres días puede aniquilarlo y volver a levantarlo otra vez. Y Pilatos afirmó de nuevo inocente soy de la sangre de este hombre. Ved lo que os toca hacer con él y los judíos gritaron caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilatos llamando a los ancianos, a los sacerdotes, a los levitas, les comunicó en secreto no obréis así porque nada hallo digno de muerte en lo que le reprocháis de haber violado el sábado. Mas ellos opusieron el que habla afirmado contra el César digno es de muerte y él ha hecho más pues habla afirmado contra Dios ante esta pertinencia en la acusación. Pilatos mandó a los judíos que saliesen del pretorio y llamando a Jesús le dijo ¿qué haré a tu respecto? Jesús le dijo haz lo que debes y Pilatos preguntó a los judíos ¿cómo debo obrar? Jesús respondió Moisés y los profetas han predicho esta pasión y mi resurrección. Como a mí me gusta comer de tocho morocho vamos dándole aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era un que era fariseo estos le acechaban y ya aquí estaba delante de él un hombre hidrópico entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo es lícito sanar en el día de reposo ahora para los que no saben que es hidrópico esa es una persona que tiene mucho fluido más ellos callaron y él tomándole le sanó y le despidió y dirigiéndose a ellos dijo ¿quién de vosotros? ¿quién de ustedes? si su asno o su güey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo eso es decir ¿quién de ustedes si su hijo se tropieza o si su hijo se corta o si su hijo tiene dolor no lo auxilia? ¿quién de ustedes no hace eso? y no le podían replicar a estas cosas observando como escogían los primeros asientos a la mesa refirió a los convidados una parábola diciéndoles cuando fueres convidado por alguno a bodas algún festín o incluso al templo al que usted acude no te sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar mas cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar es decir mejor empiece de la nada y manténgase en la tierra porque es más difícil caerse de ahí para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido dijo también al que le había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado porque no es no es acaso eso verdad que cuando hay un festín invitamos al compadre al compa al camarada a todo aquel y siempre la misma gente siempre lo mismo siempre los mismos chistes siempre los mismos cuentos más cuando hagas banquete llama a los pobres los mancos los cojos y los ciegos y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los oportunidad de escalar continuamos al oír esto los judíos dijeron a pilatos quieres escuchar más tiempo sus blasfemias nuestra ley estatulle que si un hombre peca contra su prójimo recibirá 40 azotes menos uno y que el blasfemo será castigado con la muerte y pilatos expuso expuso si su discurso es blasfematorio tomatlo conducirlo a vuestra sinagoga y juzgadlo según vuestra ley más los judíos dijeron queremos que sea crucificado pilatos les dijo eso no es justo y mirando a la asamblea vio a varios judíos que lloraban y exclamó no es voluntad de toda la multitud que muera en pero los ancianos dijeron a pilatos para que muera hemos venido aquí todos y pilatos preguntó a los judíos que ha hecho para merecer la muerte y ellos respondieron ha dicho que era rey e hijo de dios entonces entonces un judío llamado nicodemo se acercó al gobernador y le dijo te ruego me permitas en tu misericordia decir algunas palabras y pilatos le dijo habla y nicodemo dijo yo he preguntado a los ancianos a los sacerdotes a los levitas a los escribas y a toda la multitud de los judíos en la sinagoga que queja o que agravio tenéis contra este hombre él hace numerosos y extraordinarios milagros él hace numerosos y extraordinarios milagros tales como nadie los ha hecho ni se hará jamás dejadlo y no le acusé y no le causéis mal alguno porque si esos milagros vienen de dios serán estables y si vienen de los hombres perecerán Moisés a quien dios envió a egipto realizó los milagros que el señor le había ordenado hacer en presencia del paraón y había allí magos james y mambres a quienes los egipcios miraban como dioses y que hicieron hacer los mismos y quisieron hacer los mismos milagros que Moisés más no pudieron imitarlos todos y como los milagros que operaron no provenían de dios perecieron como perecieron también los que en ellos habían creído ahora pues dejad repito a este hombre porque no merece la muerte más los judíos dijeron a Nicodemo te has hecho discípulo suyo y por ello levantas tu voz en su favor Nicodemo replicó es que el gobernador que habla también en su favor es discípulo suyo es que el César no le ha conferido la misión de ser su ejecutor de la justicia más los judíos estremecidos de cólera tremaron los dientes contra Nicodemo a quien dijeron crees en él y compartirás la misma suerte que él y Nicodemo repuso así sea comparta yo la misma suerte que él según que vosotros lo decís y otro de los judíos avanzó pidiendo al gobernador permiso para hablar y Pilatos repuso lo que queráis decir didlo y el judío habló así hacía 30 años que yacía en mi lecho y era constantemente presa de grandes sufrimientos y me hallaba en peligro de perder la vida Jesús vino y muchos demoníacos y gentes afligidas de diversas enfermedades fueron curadas por él y unos jóvenes piedosos me llevaron a presencia suya en mi lecho y Jesús al hierme se compadeció de mí y me dijo levántate toma tu lecho y marcha hombre y en el acto quedé completamente curado tomé mi lecho y me marché pero los judíos dijeron a Pilatos pregúntale en qué día fue curado y él respondió en día de sábado y los judíos exclamaron no decíamos que el día de sábado curaba las enfermedades y expulsaba a los demonios y otro judío avanzó y dijo yo era un ciego de nacimiento que oía hablar pero a nadie veía y Jesús pasó y yo me dirigí a él gritando en alta voz Jesús Jesús hijo de David ten piedad de mí y él tuvo piedad de mí y puso su mano sobre mis ojos e inmediatamente recobré la vista y otro avanzó y dijo yo era un leproso y él me curó con una sola palabra y una mujer llamada Verónica dijo doce años venía afligiendo con flujo de sangre y con solo tocar el borde de su vestido el flujo se detuvo en el mismo momento mire amigo mío yo no sé por lo que usted esté pasando o por la causa por la que usted esté postrado o que no comprenda pero algo tiene usted que saber que nuestro padre ama al hijo y todo le concede al hijo cuando usted es un hombre verdadero y real a usted mismo todo es posible decirlo de aquí es muy fácil pero sentirlo adentro es más complicado yo soy de los hombres que siempre he dicho lo mismo lo único que un hombre necesita en este planeta se llama Jesús el Cristo es la única verdad absoluta en este planeta y hay hombres que dirán que no existió que sí existió que es una falacia que no lo es y hay hombres que pelearán argumentarán que no es verdad pues yo le digo a usted que un hombre como yo ciego mudo cojo hoy ve hoy escucha y hoy habla un hombre como yo que fue levantado del fango puede testificar a la grandeza del hermoso amigo de Jesús un hombre como yo puede testificar sin derecho a equivocarse lo que es el testimonio del Cristo si algún día en su vida a usted ya se le acabó la esperanza la ilusión la manera el entendimiento de vivir déjeme decirle que no es tan lejos siempre ha estado allí lo más difícil para un hombre es reconocerlo y darse cuenta que la única manera porque usted se mueve y subsiste es precisamente por la vida de él porque él es la vida